Asistimos este 17 de julio al grano operativo veterinario de perritos y gatitos aquí en la Villa Valles del Tahuatahua Ahí con el médico veterinario José Antonio Fondón Junto a mi amigo Pantaleón de la Oficina del Medio Ambiente Aquí pues, donde Felipe Soluciones, que está encargado de todo lo que es el área verde, aseo y ornato, medio ambiente En fin, todo lo que esté cerca de la gente a través del municipio Terreno Aquí pues, cerquita ahí del de Estero Zamorano, en el ex recinto matadero Ahí está el Departamento del Medio Ambiente José Antonio Fondón vacunó, desparasitó, en fin, atendió a todos los perritos, los gatitos de las mamitas Y pequeños de la Villa Valles del Tahuatahua Conversamos con José Antonio, con respecto a esto tan bonito, tan lindo, lo que es cuidar a nuestras mascotas Qué linda la obra suya, es un gusto conocerlo Muchas gracias, no, es la municipalidad en realidad la que está en esto, yo solamente estoy trabajando igual Y para ayuda de la comunidad, en realidad de todos los vecinos Estábamos empezando con esto hace poquito, así que ha sido bien recepcionado por la gente por lo menos Todo a través de Felipe Soluciones A través de Felipe Soluciones, exactamente Buen nombre lo bautizaron a ella Sí, realmente que Felipe como que engloba todo lo que es el municipio, el terreno Sí, Felipe es un director que se ha preocupado harto de que además los otros departamentos Que son los que hacen trabajo administrativo y muchas veces la gente no lo ve Nos manda todo a hacer estas visitas a terreno para ayudar a la gente en realidad Y es donde la gente se da cuenta que sí se trabaja También todo acompañado y avalado por el alcalde Jaime González Que es una persona que se ha encargado de que estas cosas empiecen a funcionar De que se mueva el departamento, bueno, yo soy del departamento de medio ambiente Y conjunto al departamento de áreas verdes y de Haceo Yornato Se han hecho diversos tipos de operativos Ya sea de recolección de chatarra, de poda de plaza Y además ahora estamos sumándole este tema de las mascotas Que a la gente de harta falta le hace Y la idea, como digo, es mantener esto en el tiempo Ya me parece, si no me equivoco, se han hecho unos 12 o 13 operativos A lo largo de estos tres meses que partimos Y ha andado bien, ya por la cantidad de gente que asiste Incluso muchas veces un poquito cortos por los cubos ya Pero solamente pedirle paciencia a la gente Que se van a atender todos en algún momento Pero no podemos multiplicarnos a eso José Antonio, ahora estamos desparasitando y colocando vacunas antihirrábicas Claro, estos son operativos por decirlo de control sano ¿A qué me refiero control sano? Una sanitización y además de resolverle dudas a la gente Y hacerle un examen clínico a la mascota básico ¿A qué me refiero con eso? Son sanitizar un antiparasitario interno Que son a base de pastillas, ya Y antiparasitario externo que protege contra pulga y garrapata Además de una vacunación antihirrábica Y se entrega también su debido certificado, ya Lógicamente también se pueden entender a perritos Que se encuentran en alguna condición de enfermo, ya Siempre sabiendo también Dentro de lo que nosotros tenemos posibilidad de atenderlo En lo que, esto no es un hospital Hay que dejarlo en claro, ya Pero la sede se adapta por lo menos para hacer la consulta básica, ya Y orientar a la gente en lo que puede hacer Y además si se puede brindar un tratamiento También se lo brindamos Y todo esto de manera gratuita Ahora, José Antonio En esta primera ronda, esta primera vuelta Está la tensión Pero me decía que ya viene la esterilización Y viene la colocación de chip Sí, nosotros postulamos, de hecho Ya están entre comillas aprobados Los dos proyectos ya de esterilización Y además de microchip En total van a ser 5.000 unidades De las cuales 2.000 van a ser esterilizaciones Con microchip Y otros 3.000 implantaciones de microchip Aparte para la gente que no quiera esterilizarlo O quizás la tiene esterilizada la mascota Y se va a implantar el microchip Además se va a hacer el registro simultáneo Es decir, se implanta el microchip Y después una administrativa Al tiro hace el registro de la mascota en la plataforma Para que esté todo en regla, por decirlo así De eso se trata este programa Y esto va conllevando con un poco Con organizar lo que es la tenencia responsable de mascotas Todo, todo O sea, esto opera a ti A ver, de partida el hecho de que yo ya esté en el municipio Se impulsa por esto Ya, por la ley nueva que existe de acuerdo a las mascotas Ya, y porque la gente realmente Ya es una necesidad casi que básica por decirlo así Porque la gente, toda la gente tiene mascotas Y se está preocupando Correctamente, como debería ser Del bienestar de ella, ya De la tenencia responsable, ya Entonces, nosotros además de estos operativos De sanitizar al animal y revisarlo También vamos a esterilizarlo Como también lo hemos hecho años anteriores, sí, ya O sea, hay que destacar que la municipalidad Ha hecho 4.500, ya, esterilizaciones de forma gratuita Y ahora vamos a implementar con 3.000 unidades Ya, con microchip Ya, y además de ser esto Nosotros también hacemos charlas, ya, educativas En relación a tenencias responsables, ya Ya sea en colegios, en jardines infantiles En juntas de vecinos, ya Entonces, toda esa, si la gente también Quisiera para, no sé, uno va dirigido a los presidentes De repente, que se comuniquen con la oficina medioambiente Y si quisieran agendar alguna charla O algún taller De lo que sea en relación a las mascotas Ya sea dudas que tengan de la nueva ley O dudas de que tengan de los beneficios De la esterilización O de lo que es el microchip Y para qué sirve O cualquier cosa relacionada Yo los invito a que vayan La soliciten Y ahí, dentro de lo posible Lo vamos a agendar Y vamos a ver en qué podemos ayudar Ya, estamos abiertos a eso Así es Agradecido, José Antonio Y nos vemos este miércoles 24 en el Manzano Sí, sí, sí ¿El 24? Sí Ya, sí Tengo medio enredado Pero porque toda la semana Vamos a estar haciéndolo en diferentes lugares Entonces, también invitar a la gente Que siga las redes sociales Y a la Municipalidad de San Vicente Y conjunto a la Junta de Vecinos Que se informen Porque tarde o temprano Vamos a pasar por todos los lugares Como dice usted, el Manzano toca el 24 de este mes Y vamos a estar en todos los lugares Por eso que se informen Para que asistan, ya Destacar que son 50 cubos por sede Nos gustaría también muchas veces Que sean más Pero también tenemos que Dosificar un poquito Para que alcance para toda la comuna Y para descansar Nosotros partimos a las 9 de la mañana Y terminamos 6 y 7 de la tarde Muchas veces Porque es harto el trabajo, ya Pero eso, los dejamos Todos los miércoles No, no, no necesariamente los miércoles Lo ideal es que sean los miércoles o jueves Nosotros lo estamos haciendo Pero también hay que ver La disponibilidad de la sede Entonces, yo siempre cuando agendan Se hace un horario O sea, una fecha tentativa Se comunica con los presidentes De la Junta de Vecinos Y ahí se llega a un acuerdo Porque muchas veces Uno llama antes Y la sede está ocupada Entonces ahí Nosotros, entre comillas Somos flexibles Para elegir la fecha Y ahí lo conversamos A donde nos acomode a todos ¿Ya? Muy bien, González Muchas gracias, bueno Muchas gracias a usted Un gusto conocerlo Chao, que esté bien Ahí está José Antonio Fondón Médico veterinario De la Municipalidad De San Vicente De Tabuatá Qué lindo servicio Qué lindo operativo De nuestros mascotas Nuestros perritos Nuestros gatitos El próximo sábado 24 Desde las 9 de la mañana Se atenderá aquí En la Multicancha De nuestro Manzano querido Sector Norte de San Vicente En la Multicancha El Manzano será el operativo Por orden de llegada Lo esperamos El próximo miércoles De las 9 de la mañana Aquí pues Este miércoles 24 De julio